Una grabación para los enamorados, miren nomás que hermosa Rola, él les va a encantar, lo van a bailar y lo van a gozar Temitas que se van grabados para estos canales, que esta noche nos acompaña especialmente para el niño de la barba chula Sí señor el inquieto Vázquez, que también está esta noche con nosotros Para Marquitos en vivo, mira Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor Cumbia Y esto es para que Mi vincenilla A los enamorados Freyas del éxito Raúl Vergara La policía es más grande de Nueva York Hoy en la cárcel Dicen perdona de madre mía por mi vida es chola, sigo siendo cholo de bronc En esta y en otra perra vida Cholotas de bronc, la banda de la uno cincuenta y dos Como cincuenta y dos cabrones para el güey, mi carnalista al bar hasta el cielo Va para el show, el desfoque, el buda, topo, pachuco, sangre Gigante, Versace y noche a los de la doctora La perra vida Uno cincuenta y dos, como siempre la banda de la vancigo Va a ver a la vingos de la bandera Dice toda la banda de la guardra no se presenta en Soldadote La payasa, ya yaya Ya venimos, ya llegamos esta noche a la manuta de Brooklyn, Nueva York, aquí estamos Donde así nos paramos para Pati, Pati, Pati Esta noche para el rato, para el famoso Alejandro Dorado Y la familia Zambrano Para el traidor Guzmán, gente de Brooklyn, Nueva York, la doble G Toda la familia Dorado Zambrano esta noche con nosotros Ellos son rumberos de Gorda García Y una silencio mamá, y lo estamos ofrechos Ya llegaron sus padres y maestros, llegaron los chulos de Gorda, somos 52 Unos de chiste y grande, como siempre, en una familia mexicana Para mi carabinista, el salcielo, Patopo, el Pachuco, Nino Boy Esta noche, Valvara Para el Benchalpa, el Doppi, el Wix Este Pikachu, Pachuco, Chops Es poquitímido, Versace, Gigante, Buda, Sago Y que Chay, como siempre, salen Su hijo, Marcos No quise hablar y me acerqué No sé por qué, pero te vean de la Válida flor, besos míos Marcos, en vivo No se apotonen también, por favor Este es el cholo que yo me dice, la tierra se deshizo Todavía es lo mejor que Dios hizo aquí en Samos, para el famoso Pucha Cristo, Chavaco, Spooky, Malogato Carasol, St Oslo Blaco, Cristo Tímido y uno Tatuado, barrio, cholo, grego Esta noche hasta la que Para pañar de toda la banda Con los dos tres en la cuarenta y dos toda la vida Y los banditos cholos de Reyes Banditos cholos y los sotadores Emilio Brano Pégala más hijo Del imperio Y para que no se peguen todos Vamos a hablar La, la, la Dicen, subimos y bajamos esta noche Contigo, corjito, ruido, ruido, ruido Misteriosos de la cumbia, aquí estamos presentes Rey de Reyes, Quilo, Paltón y el Teco, Leo Omar El menos misterioso, el chamo, el ratón Ape, el jersey Oso mayoso, el blanco, yo que el chino Mente, que hay Tremendo Miguel, o JP Danny Boy Esa niña me dice eso Van especial pa' la flaca Venga pa' la flaca Venga pa' la flaca Eli, suati, huela Hey Baby la begueta Plata de tronco Estas chiquitas son salarí Sankey Y los treco Me chamaca, las chiquitas, los misteriosos Era Ayer me habló Me dio una flor Dicen los reyes Dicen los reyes Tú que les quitan la corona Estamos, ya estamos contigo En Saigama Venanosos del sabor Llevento seguimos Ángel de Bruni El jefe Eric Valplaco Nito Fredito La maravilla de un país Desde el famoso Alejandro Josh El cuero Parece el campo La benedosa Parece el barajal Jimena, el grisel Yerlín, chiquita Yerlín, chiquita Yerlín, chiquita Yerlín, chiquita Yerlín 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 Puro veneno Puro veneno Puro veneno Desde verde, blanco, rojo Los palos de la bandera Unos encargados Unos pensé Que sigo haciendo Hasta que yo muera Mi carnalito El famosísimo Varas al cielo